Música Sí, lo que pase es bastante duro y ya veremos ahora el ritmo que sale Música Música En una serie de cuestas, pasando la avanzada, pero bueno, creo que sea un tromodorno Al final las cuestas siempre tiran un poco más y te hacen las piernas cansadas Música 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 Al final son bastantes cuestas, una buena pendiente y bueno, yo creo que es un buen entreno para ir sumando un poco de, acumulando kilómetros y un poco de ir entrando en intensidad para a medida que se acerquen las competiciones. No, el ritmo es un poco difícil de calcular al final en trabajo de cuestas, es más un poco por sensaciones, ver un poco que el pulso sube, que te pones en zonas donde el corazón trabaje y yo creo que casi un buen entreno. Música 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 Música